¡Hola, Géminis! Hoy es sábado, 30 de noviembre de 2019, y esta etapa que estás viviendo te estará colocando en una verdadera encrucijada sentimental, porque vas a tener que tomar decisiones significativas que te ayudarán a encauzar tu vida hacia un camino, pues mucho más bonito, mucho más positivo. Así que, si eres de los geminianos o geminianas que estás padeciendo de amor, no te preocupes, porque poquito a poquito las cosas van a ir tomando un camino distinto. Tienes que poner de tu parte, y tú en sí ya eres de por sí un signo muy resolutivo, muy pacifista. No te gusta que haya problemas o conflictos y te gusta que haya alegría y buena energía. Algo bonito se avecina, una noticia que será motivo de alegría para todos en casa. No te preocupes por algo que no puedas solucionar ahora, porque te estarías preocupando innecesariamente. Lo principal es que tendrás los recursos para conseguirlo. Esta etapa abre un nuevo camino sentimental en tu vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, relájate lo más posible en este día, porque tu horizonte astrológico está cargado de actividades y situaciones nuevas, las cuales podrían poner un grado mayor de tensión a tu vida. Toma las cosas como son y no como quisieses que fueran. En cuanto al tema laboral, tu intuición te indicará el mejor trabajo hacer si no te sientes feliz todavía en el tuyo. Es tu sábado de la investigación y exploración laboral, comunicarte con amigos en posiciones de empleo interesantes y hacer las gestiones personales directamente. Si estás pensando en cambiar de trabajo, es un día interesante para hacer averiguaciones. En el tema económico, aunque hoy puedas gastar un poco más de lo que tenías planificado, te sentirás satisfecho o satisfecha al terminar el día, pues lo habrás compartido con personas merecedoras de tu confianza. No temas, el dinero seguirá fluyendo bien a tu vida. Para el tema del amor, cuida tus palabras y tus acciones, pues podrías estar en medio de un tono muy improcedente y estropear en un día lo que tanto trabajo y esfuerzo te ha costado cultivar en tu vida amorosa y sentimental. Escucha tu voz interior, que es la voz de la razón, y ten calma en todo momento. Procede con la ecuanimidad y serenidad que te caracteriza. Si estás soltero o soltera, recibirás un regalo que te demostrará lo mucho que significas para esa persona, no tanto por su valor material, sino por su simbolismo. En el tema energético, hoy tu energía es mediana, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu natural presencia y aspecto de distinción que cautivará a todos los que entren en contacto contigo. En negativo, cuidado con dudar de tus propias posibilidades. Eres un signo muy capaz, tienes muchísimas virtudes, tienes muchísimo talento y además sabes que eres un signo de gran talento en lo que decides hacer. Si no lo consideras así, tienes que potenciar tu autoestima al máximo. Evita también el desánimo que te rodea cuando escuchas alguna crítica negativa. Yo te digo una cosa, Géminis, a nadie, independientemente del signo que sea, le gustan las críticas. Prácticamente a nadie. Vamos, yo no conozco a nadie que diga ¡Ay, qué bien que me han dicho esto negativo! ¡Ay, qué bien me has sentado! No. Así que no te sientas mal por sentirte mal por una crítica, porque es totalmente coherente y lógico. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día en el que tu inteligencia precisamente deslumbra y sale a la superficie. Por lo tanto, cualquier cosa que tengas que estudiar, lo que antes te parecía complicado, ahora parece que se pone en armonía y por lo tanto está. Pues la verdad es que tienes un día muy bueno para estudiar. No hay ningún problema en los astros que indique lo contrario. En cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día con mucho ingenio, mucha creatividad y sentido del humor. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día armonioso, paciente y feliz. La verdad es que hoy te lo vas a pasar en grad D desde la armonía, desde la calma. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día estimulante, activo y feliz, con una felicidad maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Géminis!